Qué grande el bambino, qué pro hombre. Ya la charla que tuvimos fuera del aire ya está. Qué gusto recibirte. Son unos irresponsables entrarme acá. No saben los 30 minutos que van a perderse o 10 minutos porque la verdad que la gente está por otra cosa. Les agradezco en el alma, se los digo de corazón, los conocía. Sé que son muy escuchados. Y para mí es una gran promoción que el miércoles 13 me gustaría invitarlos personalmente a todos ustedes en las primeras filas del movie, hablando en serio, lo único que voy a ir a ver en serio es esto. Y después me voy a reír con ustedes, no de ustedes. Entonces, el miércoles 13 en el movie con mi hijo Pablito Pons, que es Pablito Bari, pero volvió a su apellido natural. No lo mató a nadie, no sé por qué le pusieron Pablito Bari. Se lo puso su padre, su padrino espiritual, que es Bilardo, que es mi segundo padre, además. El 13 una charlita del fútbol inglés, del fútbol uruguayo, goles cantados, apodos, frases, todo eso va... No es una charla de mí porque a la gente no le importa lo que yo soy o que fui, pero sí va a ser una cosa divertida. No, aparte no tengo, no me da. Claro, por ejemplo, ¿por qué los goles cantados? Y bueno, si lo digo acá, pincho la piñata. ¿Por qué para qué te traje? Me parece choreada, claro, yo choreo todo. ¿Por qué? ¿Sabes que si quiere ganar? De Coco Basile. ¿Sabes que es Coco? ¿Cómo no sos lírico? ¿Sabes que si quiere ganar? Seguimos. Bueno, un día viene un partido. ¿Por qué participa de Wilmar? ¿Y por qué los apodos? Choclo, porque tiene los granitos. ¿Por qué Pinocho? Porque es así. ¿Por qué el escarbadiente? Porque tiene menos mandíbula que una hormiga, por ejemplo, el flaquito. Ahí nombraste varios viejas escuelas del fútbol argentino, leyendas. Por ejemplo. Bilardo, Basile. Sí, claro. Toda esa gente. Yo soy de mi generación, yo tengo seis nueve y son un poco más grandes. Porque ahora... Cambió. No digo si para bien o para mal. No sé, es como una cosa... Para mal, también. Para mal. Yo si lo digo yo, parece que soy un veterano. No, yo también soy de esa escuela. Pero yo también me gusta la vida. Yo me crié con otros códigos, pero no código. Son más de la técnico de mostrador, ¿no? Con otra picardía. Casi. Ahora, como si vos... No digo que sean mejores ni peores. Son más ratas de laboratorio en el mejor sentido de la palabra. Más estudiosos. No, y más metrosexuales, más chupín, más... Antes te caían de jovineta los tenis. Bueno, Bilardo tenía una cábala, era el estudiante de La Plata en el año 75, su primer equipo dirigió después de haber jugado. Botines, botines. Sí, marca, botines. Perro Pluto, no sé. Que son de acá también, no hay que decirlo. Y un jogging espantoso le quedaba muy mal. ¿Dónde viviste? Dice, me cago en la elegancia. Espantoso, Carlos. Y un saco arriba que decía DT. Y una nariz así. Y un pelo todo sortijado con unos alambres que tenía que los cruzaba. Ese era Bilardo. Basil era un poco más coqueto para vestir. Y Grigol era un señor más grande que también decía, mira, yo te voy a explicar. Sé campeón del mundo desde la quinta de la hermana. Le dijo a uno, le golpeó el pecho acá. Eran otras cosas. Los tipos confiaban en los periodistas. Hoy los jugadores de actuales, acá en el mundo, creen que el periodista es un enemigo. Y no es un enemigo. Lo que pasa es que había otra cercanía también, ¿no? Totalmente. Yo le hago un entrenamiento. Al otro día, los pibes de hoy, las chicas de hoy, van y cuentan. Sí, ese periodo fulano me engano. Al otro día vas al entrenamiento. Boludo, te cierran el grifo. No te dicen nada. De 11 no podés contar 12. Tenés que contar 5. Contás 5 palatinamente. Los pibes de antes contábamos de 11, 5 cosas. Y después terminamos de contar las 5 y teníamos siempre del primero con las cosas. Porque no sabíamos ganar el respeto y el corazón. Había que hacerse amigos del jugador y del entrenador. Si no es parchaz. ¿Tanta relación hiciste con Bilardo? Sí, sí. Yo lo seguí. Fui a los dos mundiales. Hubo una guerra. Ustedes no saben. Pero eso que fue una relación que se hizo de, perdóname. No, la relación la logró. ¿De vista técnico o... Había, había, ya, padrino postizo de mi hijo. Él fue a tener la vela con el día que mi hermano, que es el padrino real de mi hijo Pablo, que va a venir el martes conmigo, Pablito Pons, no estaba viajante, entonces vino, va a tener la vela, la vela, la vela. Le vas a quemar la cabeza, Carlos, ahí en la iglesia del Florey. Tuvo la vela cuando Pablo tenía un año que lo bautizamos. Entonces, el padrino postizo. Y Pablo lo adora. Mi hijo mata por él, filosóficamente hablando. La relación nace porque Víctor Hugo, Araujo, Niembro, cuando se crea es por 80, Víctor Hugo viaja a la Argentina, que la rompió en un año, le sacó el legado a Muñoz después de 40 años de la hora deportiva. Víctor Hugo estaba peleado con Menotti. Las transmisiones esas yo recuerdo... El pedócroso partió en 10 minutos, un crack, un genio, Einstein, Borges, quedan chiquititos, quedan reducidos a la misma potencia. Entonces Víctor Hugo, como estaba peleado con Menotti, toma un bastión que era Bilardo, el nuevo entrenador en el lugar de Menotti, que pone Grondona. Y todos atrás de Víctor Hugo y atrás del Narigón, que yo conocí en el 80, lo conocí grande. Pero de ahí se armó una ligazón y yo iba a todas las prácticas, los dos mundiales, y le daban dos medios hegemónicos, le pegaba, y el tipo se bancaba, se bancaba, le hicieron sacar del poder. Es otro más, una revista. Una revista, sí. Pará, y entonces el primer Bilardo campeón con estudiantes principios de los 80, ¿ya tenías el vínculo? Sí, 83, Abela Ponce Troviani, y Otardi, claro, sí señor. No tenía la relación amistosa que tuve después en el 83, ya en la selección. Que se entrenaba en empleado de comercio, ocho kilómetros para adelante, donde está el complejo de AFA hoy. Pero es el campeón con estudiantes primero. Primero con estudiantes, después Manera, al otro año, porque Bilardo ya dirigía la selección. Estudiantes salieron dos años seguidos, le ganaron un punto de Independiente y por un gol de Independiente. De Nito Vega, con Marangoni, Burrucha con un equipo, Agocini, tremendo, Yusti, le ganó por un punto y por un gol estudiantes. Por la estrategia. ¿No hay un partido en ese que pone una bomba en un vestuario medio en la definición del campeonato? Sí, no. 82, el gol de Tata Brown, 15 días después. La hinchada estudiante mete una bomba y estaba Juan Carlos Lorenzo, que es un pillo bárbaro de la arcama de Bilardo, pero más joven, con más experiencia, que dirigía a Vélez. Vélez jugaba a Pumpido, jugaba a Alberto Alonso, uno de los grandes ídolos, ídolos más grandes de River, y estudiantes lo quiso apurar para ganar el partido de pesado, como dicen ustedes acá. Y Lorenzo, como es un zorro, dijo, este partido no se juega. Quedaron todos abombados, estaban sordos, el partido no se jugó. Se juega 20 años, 20 días después, y yo haciendo vestuario de estudiante con Víctor Hugo, dijo, el beso de Judas, como diciendo que sabía que era para Menotti, y el barrilete cósmico se latirá a Menotti, Víctor Hugo. Yo estaba en la bancada, como dicen ustedes, del estadio Azteca, con Apo haciendo vestuario. Barrilete, ¿sabe por qué es barrilete cósmico? Menotti viajó a México. ¿Menotti a Víctor Hugo? No, Víctor Hugo a Menotti le cantó barrilete cósmico en homenaje a Menotti. ¿Tiene gol contra Inglaterra? Iba en la empresa de bandera argentina a un periodista, Eduardo Castiglione, Telam, una agencia noticiosa. Me lo contó el mismo, lo publicó el periodista. Entonces iban en el avión, nosotros ya estábamos en Roma, Argentina todavía no había debutado contra Corea, y le dijo a Menotti, ¿puedes hacer una nota a César? Este chico Castiglione, que es amigo, Eduardo, y dice, sí, sí, pero yo no lo conozco a Menotti, le di la mano una vez en mi vida, antes de que fue a Villardo, me la lia a leer por una cuestión de fidelidad, no es que sea malo o bueno, pero estoy con Villardo a morir, porque Menotti no hizo nada, pero viste, cuando vos caes acá o aquella, está de acá o de allá. Yo no soy gris, yo tengo blanco, en el fútbol tengo blanco o negro, en la vida tengo gris, en el fútbol el blanco o negro, para mí, me gusta este, no me gusta este, si no sos un panqueque, para mí, le dice, ¿y Maradona? Maradona es un barbillete, le dijo el flanco. Se levanta bien, juega bien, yo en el 82 lo tuve, salimos décimo primero, yo fui al Mundial de España, lo mandaron al bombo, porque Menotti no podía tolerar la fama de Maradona, eso te lo digo, y se enoja Menotti, la verdad me chupo, huevo. Y Villardo le dio la capitanía y se puso atrás de Maradona, Villardo pícaro. Y Menotti quería estar adelante, digo, son los cegos de los tipos, ojo, cada uno es como él, yo soy un tipo que me ha parecido a Villardo en la formación, soy un tipo que habló con todo el mundo, ¿cómo le voy a decir si soy un perro plus? Yo no soy nadie, ¿qué no voy a hablar? ¿Qué soy, Michael Jackson? No, soy un tipo normal, que tengo la suerte de estar acá y que la gente me pida una foto y ya con eso estoy hecho en mi vida, hasta el día que el de arriba me lleve, aguanta un poquito. Y entonces Víctor le digo, ¡ah, Maradona! ¿De qué planeta veniste? Barrilete cósmico, porque me dijo barrilete cósmico, se acordó. Ahí fue, para que sepan, una estupidez, pero bueno, vale. No, no, pero que tiene otro sentido. Tiene una connotación diferente. Más fuerte todavía. Vos, cabulero como nadie, Villardo. Sí, pero Basile es mucho más y Basile por ahí es de otra línea de pensamiento. Yo lo quiero mucho a Coco, tengo más relación con Villardo, a Coco lo adoro, se porta un fenómeno, pero Villardo es tremendo, tremendo. Yo me quedé loco por él, yo no piso las rayas de las cosas. Y Ruiz tampoco, solo. Se arruinó, mirá. No, no, me arruinó, no, me salvó, me dejó más loco, pobre. No piso las rayas, entro nunca, me siento de la izquierda, me siento por la derecha en una silla o así, no me pregunte por qué. Pues lo dice a mí, la verdad, él no me dijo hacer esto, yo nunca me dijo nada, yo lo seguí a él, lo seguí porque para mí es como un gurú. Pero a ese extremo de por qué lugar sentarse, no pisar las rayas. Yo hay lugares que veo al parque Chacabuco, es un parque, si fuera acá no sé, el parque de los aliados y es un lugar que toco con el pie un agujerito, en un cordón. Si no, no puedo pasar la vuelta. Pues si este está loco, y si estoy loco, qué sé yo. Bueno, Villardo, pobre, está mal, si quedo así yo, así la pagaré, pero bueno. Este tipo para mí fue una guía, lo defendería a muerte, porque como tipo se lo merece, lo han criticado mucho y el tipo, no hay otro como él, se quejan de Bielsa, este tipo, tres de la mañana, mamero, mamero, está durmiendo, no, estoy tocando el violín, Carlos, ¿qué pasa? Mañana a las siete, sí, sí, Carlos, tac. Un día lo acompañé a Milán, que le hicieron un homenaje, me pago el pasaje en primera, pagar la FIFA, no sé qué, y fuimos a la sede del Milán, ahí en Milano, y llegamos a las ocho, y salimos a las diez de la noche, yo, Carlos, no comimos, no comimos, no comimos, esperamos un poquito, un poquito, vamos a comer, vamos a comer, un día y medio sin dormir, no dormimos, vamos a dormir, vamos a dormir, una cosa de locos, hay que seguir, que nos siga a Bilardo Gardel, yo estaba en Kabul, seguirle el ritmo era bravo, sí, pero más el jugador, porque yo lo tenía, entraba y salía, pero el jugador, ¿sabes cómo lo puteaba Sabela, cómo lo puteaba por cuchar, que después lo adoran, van a ganar plata, el tipo iba turística en los aviones, nosotros volvimos de 86, 90, 86 con una copa de arriba, 90 muertos, venía la final con Alemania, y venía Canigia con Mariana Nani, así, en la fila de AA, la bandera argentina, la línea de bandera, el profesor Echevarría, Monzón, Lorenzo, un jugador, dos curas de San Nicolay y yo, estábamos así con la pantalla acá, y Canigia decía, ¿no podemos ir a primera? No, no, no se pueden agrandar, no se pueden, hay que seguir, perdimos, 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 no se pueden agrandar, era un tema de la AFA, no, no, el tipo quería, el tipo quería que los jugadores, no le falta razón, yo me gusta, usted le hacía cinco estrellas, lo quiero, pero bueno, el tipo te hacía, te la hacía padecer, no te dejaba poner los brazos en jarra a los jugadores, porque decía que, cuando vos te ponés los brazos en jarra y la pelota está a 20 metros, vos cuando lo bajás ya perdiste por acción de segundo, y el arranque tardás un poco y ahí te comen, tiene razón, si vos mirás, no, no, pero, por ejemplo, ojotas en la concentración, no, y si viene un chorro, ¿cómo rasgás? Te cae, zapatilla cordonada, te agarrás, 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 hasta ahí te agarrás, hasta ahí te agarrás, pregúntale al loco, ¿por qué vivió un chorro? No sé, se mete y quiere robar la Maradona, robarle algo a Canigia, el jugador es muy prestigioso, Valdano, qué sé yo, y te dice, y si te cortas un vidrio, con un vidrio, con la ojota romanita, y bueno, le faltaba razón, y después te dice, vos viste un chorro que se desgarra, y cuando te afana, corre 20 metros, no se desgarra nadie, ¿cómo se van a desgarra estos tipos? Tenías razón, los chorros no se desgarra, corren dos cuadras, ¿te viste? Eso que te bolsican, eso es chorro, los chorros buenos, lo malo que matan, hay que matarlo a los dos, para mí sí, pero los chorros buenos, esos que te afanan y raja, no lo podés agarrar. Pará, y en el 86, urtías concentración, vivíamos ahí adentro, hasta que comieran, y nos escondíamos, los cuatro periodistas con ventaja, éramos el ruso Ramenzoni, Roberto Leto, Titillo, porque en el 80... Leto es el de Boca, Leto Roberto, mi amigo, él me puso bambino, y en el 78, en el 82, la misma situación, la tuvieron los muchachos de Clarín, en el gráfico, en la Argentina, y en España, nosotros en España, mandamos a Alejandro A, porque era amigo de Menotti, a Villa José o Salicante, para poner el grabado, porque Menotti no quería hablar con nosotros, pero Diego sí hablaba con nosotros, y tácate, pero es así, hoy ganó y perdé, hoy ganó y perdé. O sea que había un tema también de... Pero nosotros no contábamos nada. Había algunos medios alineados, con Bilardo y otros con Benotti. El único medio alineado... Pero para cuando decís que corrían con ventaja, ¿hasta qué punto? Nosotros... Y que estaban en la concentración. Nosotros vimos cuando se desgarró Pasarela, que dijimos bien, que Pasarela nos odiaba, y nosotros lo odiábamos a él como tipo, porque Pasarela no quería a Bilardo, y no quería a Maradona. Entonces en el 85, y movábamos, se desgarró Pasarela, juega el Tata Brand, si no se odia a este tipo. Como tipo, como jugador fue extraordinario. Nos quedábamos ahí, o sea, se iba el resto de la presa, usted encarotado, y prácticamente convivían con esa selección. Sí, entrábamos a la concentración. Para cualquier argentino estamos hablando de algo que es... Imposible. Impagable. ¿Hay para la información, para laburar? No, pero más allá de eso, como historia, un argentino... Te muestro un atojo. Conviviste con Maradona y la selección... Pero esto no es fanfarronaria, lo digo con orgullo, si no soy fanfarronaria, lo digo porque la verdad que quiero ser orgulloso de lo que viví, de lo que me tocó. Acá hay una foto que tenemos con Maradona y Leto, faltando dos días para jugar la final contra Alemania, y estábamos ahí, adentro en el baño turco, ahí en el baño inmersión, haciendo una nota tres horas para la rita de solo fútbol. Y eso, cualquier tipo de adinerado que tenga 20, 30 millones, no lo podía lograr. Viste la publicidad que dice... Hay cosas que el dinero no puede comprar, bueno, eso no puede comprar dinero. Para vos laburabas en solo fútbol también. Sí, laburé. Nueve años laburé. La compras todas las semanas. Nueve años laburé, no, problema tuyo. Resultados morales, fueron los primeros que ponían resultados morales en la ficha de los partidos. Esa es una foto impresionante. Pero bueno, estoy con Diego y Leto y la firmó Diego. Esto hoy puede, en el Mundial Este de Qatar, puede haber pasado, hay países que tenga acceso a la consultación, no existe más. No existe más. Pero no, por más que sea amigo de... Mejor amigo de Messi, no corre. No, no va, no va, no va por cambiar las épocas. ¿Sabes por qué? Porque hoy se cuenta todo, nosotros no contábamos nada, nosotros no decíamos que estamos ahí. Si no somos unos giles, ahí hubo a los colegas y quedamos a los colegas. Yo estoy con los colegas y todo bien, pipí, no se sabía a los colegas. Nos quedábamos encanutados y nos íbamos a las nueve de la noche. En la consultación de la América de México que era el que atrás, era el peor, creo que Drácula se asustaba, era el horrible lugar. Pero ahí yo escuché alguna historia, creo que de Ruggeri, que incluso algunos jugadores estaban en otro lado porque no estaban todos. En la isla, en la isla, ahí va. Ruggeri se puso dos cajones de manzana, la isla era como si fuera, viste, la casa del, en una casa quinta vieja, la casa del guarda, del que guarda. Sí, del sereno. Que creo que tiene menos garantía que dos cuadras, dos cuadras de garantía tiene la casa, viste, que se cae todo, llueve, la cama es esa de catre, espantosa. Bueno, ahí yo dormía Ruggeri con Valdano. Como eran muy altos los dos, se ponían dos cajones de manzana para los pies, porque no llegaba. Bilardo decía, poned dos cajones, poned dos cajones de manzana. Bilardo es un crao, Bilardo es extraordinario. Vos lo querés matar, pero el tipo de Ardell, Bilardo. No, te agarra un pibe de tercera, te echa, te escupe la cara, te dice, tómese la viejo, yo me voy a un hotel cinco estrellas. En el documental de Maradona aparecen en esa concentración haciendo el asado el padre y el suegro de Maradona. Exacto, el papá don Diego, un crack, el toro sentado le decían, siempre está, hola Diego, ¿cómo le va? ¿Le duele el tuje? ¿Qué gol hizo Diego? Siempre la misma cara. Un crack, un crack, un crack de tipo. Y estaba el padre de Claudio también haciendo el asado entre los dos. Correcto, pero hacían los dos, los dos hacían el asado, el zurdo López, que es un ex jugador, que era entrenador, que se metía en la concentración, nosotros no comíamos con ellos, eso no, porque había que tener cuidado a la topo, si no los colegas te mandan sopre con todo el burro. Entonces, nosotros siempre por atrás, enganutadito, comíamos un sándwich manoteando, pipipi, y la nota se hacía de ahí. Y más allá de las concentraciones, ¿llegaste a curtir Maradona fuera de las canchas? Sí, en todos lados, tengo fotos, ¿no viste? No me conocés, no me conocés, piñez. No, bueno, está bien. La primera, el 77, con bigotito, yo parecco un mexicano. pero digo, en la cotidiana, ¿pudiste sentir lo que es ser Maradona? Sí, cuando fue entrenador en el año 2008 que fue a Escocia. ¿Y? Lo pone Bilardo. Voy a Mariano Clombe, yo estaba con él de un buen momento y dice, acompáñalo al loco. Digo, sí, yo voy toda la semana. ¿Puedo hacer vestuario? Sí, yo relato de acá con el Tano Fazzini, un crack, desde Buenos Aires y vos te vas allá y me haces vestuario con un celular, mirá, en Glasgow. Como yo relataba al fútbol inglés, los 11 jugadores, los 10 jugadores de Escocia en el Hayden Park jugaban en Inglaterra. Lo conocía. Entonces Diego, que yo lo conocía del 77, me manda a llamar por Mancuso, Alejandro Mancuso, su manager, su ayudante de acá, que después tuvo que ir a un y se tuvo que rajar. No vine al caso y me dice el hotel, yo estaba en el lobby con Marcelo Benedetto, haciendo tiempo para sacar jugadores al aire con un teléfono, decíamos, pago Robertillo, garpá para el hotel como loco, le damos un sope, siempre, siempre, cartonero va, ese era. Me dice, te llama el hombre, esto lo digo con orgullo, destacar a mi hijo y a Diego, destacar la humildad del tipo. Me dice, ¿qué necesitas? Y volú, si voy a relatar la premia, no está, Carlos que está en otra habitación está medio peleado con él. Yo no entiendo nada, Diego, menos, y vos relatar la premia era hace ocho años. Uy, la puta, subo, subo con tus amigos, Chicho, pasa, Chicho, pasa, le dice Diego, una lobby, dos ambientes, una suite, todas las planillas ahí, Diego, Diego la intimidad, fíjese, a veces como un hombre puede flaquear lo que significa un estadista, Perón, Artigas, San Martín, qué sé yo, Lenin, y los tipos tienen un momento de debilidad, porque esos tipos no se quiebran nunca, fíjate. El lado más humano, digamos. Claro, alguien te hace tumbar, y me dice, ah, mira, vos que haces la premia, tengo un balón, ¿quiénes son estos muñecos? Diego, me estás jodiendo, por eso es un compromiso. No, en serio te digo, te llamé por eso, boludo, vamos a ver algo, voy a hacer debutar a Papa, número 3, Mileno Papa, y va a jugar a Montenegro, y el gringo Heinz es zurdo, digo, pará un poquito, ¿tenés el teléfono de la ASPA? Sí, porque el mío, si no me tengo que pagar tres sueldos. Te dio el teléfono de la ASPA, tic, tic, mi hijo, Pablito Ponce, mi hijo tenía, nació en el 85, estaba hablando de 2008, bueno, 23 años, había debutado 18 años en Fox, él relataba conmigo la premia, encima él y yo, Pablito, sí, papá, vengo de bailar, ah, sí, bueno, está el hombre acá, escúchame, quiere el equipo, no, dale el equipo, hazlo, y decíle, haz lo que quieras vos, digo, mi pibe es muy humilde, ya lo van a conocer el miércoles, es muy humilde, nunca se van a gloria de ser mi hijo, ni aparte, no tiene por qué van a gloriarse, pero digo, bueno, toma, le doy, le digo, toma, lo conoce, los 5, tienes fotos con él, vengo ahí, y se fue a otra habitación, media hora yo hablando con Mancuso, pi, pi, viene Diego y me dice, es un fenómeno, es un fenómeno, me dio todo, me dije que hay Belumo, el 9 tiene el perfil izquierdo, que lo ponga el gringo James, según él, se va a marcarlo por allá, digo, digo, botas mal de la cabeza, nos perdonamos, yo lo respeto mucho, nunca tuve intimidad con él, mi intimidad es esa, joder, esas cosas jamás, porque si no se pierde el ídolo, es otros periodistas amigos, que no viene al caso, que por ahí salieron con él, pero nosotros hasta, Claudio nos adoraba, hay periodistas que le abrían la heladera, en cualquier departamento, de Gordosiolapa, que es el Yolito Topin, lo digo al revés para no se escurra, y Claudio los quería matar, porque es lo que se hagan por el mal camino, en realidad el mal camino, lo lógico, no de la mandanga, sino de las chicas, que más sería lógico, pero Claudio ya sabía, está con un tipo que la busca a la mujer, y está de Madagascar, es obvio, para nosotros Claudio nos quería, a Leto, al Ruso, a Titia, a mí, porque éramos los cuatro casados, cuatro bondadosos, cuatro prolijos, no abríamos la heladera, no entrábamos sin pedir permiso, no tirábamos el sillón, como si fuéramos cuatro holgazanes, y bueno, esa te muestra la humildad de Diego, la humildad, no, pero, y después lo querían agarrar, le dijo, te quiero, de espía, dice Diego, escucha, me rajan de torneo, habla, hay que hablar, Mancu, y alguien, alguien, que no voy a decir quién, cuando le armó el schedule de Francia, que jugaba después en el Parque de los Príncipes, gana 2-0 con dos goles de Higuain, le había armado como jugaba Tula Land, es ahí, como venía por acá, vence más, digo, vos estás loco Pablo, bueno, yo se lo di, yo le metí flecha, parece un indio, que sea el que lo agarre, que lo agarre, alguien lo bajó, y creo que no le llegó a Diego el papel, pero no importa, igual Pablo estaba recontrahecho, y la humildad, la humildad, la humildad, no, 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 Maradona le puso sin pronta, él dijo, salgan, disfruten, y arrancó, y el gol lo gritó, porque estaba como empastillado, porque ya había parado con esa porquería que se metía, pobre, entonces tomaba pastilla para ponerse tranquilo, y lo hacían reaccionar tarde, entonces Mancuso le mete un codazo en el gol y hace gol, el gol de Maxi Rodríguez, ganó 1-0 a Argentina ese partido, en Glasgow, pero fíjense ustedes la sencillez, y la humildad de Maradona, me pide a mí que soy una hormiga en un hemisferio gigante de su mundo, y a mi hijo que es una hormiga más chiquita, para que le demos una orientación de cómo juega un equipo, pero recién llegaba el boliche, lo que se le hace es lo agarraba fresco al guacho, a tuyo, ¿cómo? No, pero mi hijo no toma, es como yo, no toma una gota de alcohol, ni que lo asesines, o sea, somos dos tipos abstemios. ¿Qué quiere? Bamiro, antes de todas buenas tardes acá, Gualdemar, periodista. Gualdemar, ¿qué boquete está gangoso? ¿San desfruta? Yo soy de Barros Blanco, allá de Ruta 8, kilómetro 20 y medio, el Club de Solzano. No conozco, ¿cómo anda? ¿Por qué no se saca la capucha? No lo veo a usted, ¿cómo anda? Bamiro, le voy a hacer unas preguntas rapiditas, son de respuesta rapidita. No me pregunte, parece Maradona, me pone contra la pared. ¿Muñoz padre o hijo? Conozco muchísimo más al padre, ¿te lo que decir uno? Sí. Padre, perdoname, Dieguito, estuve con vos, padre. ¿Pelo natural o nutria, lo que tiene arriba? No, todavía pelo natural, no me puse ninguna nutria, es mío, ya pelo, hago publicidad que arrancó de la calle en misión en 1400, vaya que hacer un implante bárbaro. ¿Color de tinta? Mitad 5 y mitad 6, tintura, el bambino veía, mi amigo ponía 10, color canario, yo color castaño claro, que es el mío. ¿Por qué el pollo viñoro no saca la mano del bolsillo? ¿Qué tiene esa mano que no la muestra? ¿Usted le ha dado la mano que no muestra? No, el pollo es una costumbre, a mí Araujo me enseñó a ponerme la mano del bolsillo y tener un papel así en la mano para sacarme la atención en cámara, cuando te tenés un micrófono de mano. ¿O para mí? No, no, sí, no hay ninguna cosa rara, porque me mira así porque se cree que me estés tocando a los gobelinos, ¿no? ¿Usted más del mensaje de texto o de audio en WhatsApp? Yo no soy de nada porque yo soy peor que Drácula con esto, apenas digo hola y digo sí, sé responder, poquito, en WhatsApp. ¿En dónde se come la mejor mirada esa Montevideo? ¿En Buenos Aires? No, Montevideo, Montevideo. En Montevideo, no sé dónde se come, clígamos en lugares y yo le digo. Yo conozco el Castrobo, muy rico. El Castrobo. Si no, el Bar Las Flores. ¿Gonzalo, ¿dónde se come la mejor mirada esa de Buenos Aires? No, que diga la mina. En El Antojo. Mi amigo Cristian Franco cuando van son todos invitados míos. Hasta 10 llevo, más de 10 me crezco. Mirá que estamos yendo a los urbanos para Catia. Villa del Parque y Núñez. El Antojo, el bodegón en Asunción. Extraordinar. Una mirada extra larga. ¿Cuál es su barrio favorito de Montevideo? ¿Su qué? ¿Su barrio favorito de Montevideo? Yo viví en Aguada tres meses, pero mi barrio favorito es Punta Carretas. ¿Y Gonzalo, tuyo en Buenos Aires? El abasto, el abasto. Yo Boedo, donde nací. Muchas gracias, Bambino, me ha sido un placer. Adiós, señor, gracias. Porque Cortina fue la cosa. Barrio de fútbol y tango, Boedo. Sí, sí. Y de boliche. Sí, yo iba a un boliche bamboche en Rivadavia y un templo. Hoy no está más, hoy es un templo evangelista. Antes era un templo de la discoteca, donde yo le dije a una vedette en su momento, yo tenía 19 años, flaquito, pelo largo, no podía levantar un papel del suelo y yo quería que levantaba a Mina. Le digo, Silvita, ¿querés bailar? Dice, nene, cuando tengas un Mercedes Ben vení a buscarme. La encontré a Silvia hace cuatro años y digo, Silvia, cuando tengas un Mercedes Ben vení a buscarme vos porque está en la ruina ahora. Se tomó pa' vos. ¿Viste la vuelta que era la vida? Silvita, un camión Silvita. ¿Dónde vamos con un juego? Si no va el programa, pasa que es interminable las anécdotas de... De los aminos que... Vamos a recordar igual donde va a estar. Miércoles que viene en el movie, movie.com.v Las entradas... Van a ir, ustedes no van a ir un carajo. Van a ir. Van a ir. Miércoles un martes. Aparte, martes es el medidor y así que miércoles... A las ocho y media. Veinte y treinta. ¿Se puede llevar locas? ¿Cómo? ¿Se puede llevar qué? ¿Se puede llevar locas? Yo te diría que no las muestres mucho porque si no se van a asustar. Después sí, para el camarín podés entrar con la noche. Pero no para mí, que ya estoy retirado. ¿Para qué te traje si se llama el espectáculo que va a ir? ¿Qué es el próximo? Qué maravilla. Un gigante lo Bambino Ponce. Una cosa linda. La charla es pletórica, pero así Bambino... Llego al barco, llego al barco. Sí, Timedas. No, ya estamos sentiendo. Es una joda. Para ti, Nelly. Es una jodita para mí. Saludos a Marcelo del Hotel Ibis que me mandó saludos al Piña. Sí, señor. Tengo el canjereoli, si no me... Perdón, el Ibis de 21 de septiembre. Es el que te van a los jugadores de... Donde se quedaban los jugadores de básico. El defensor, me dijo, me dijo, Piña, querido. Es el tinerio uruguayo, sí. Defensor, primer campeón uruguayo, no grande, se te decía de mi amigo el profesor del Ibis, mi amigo Mario Patrón que condujo ese equipo después. Sí, señor. Te digo, rápido, el arquero Frede Clavijo, Beethoven Javier en el puesto desubicado. Baudillo Javier, Salomón, Rudy Rodolfo Rodríguez. No, el lateral izquierdo Arispe. Arispe, el bol Arispe. Sí. Y estaba Beto... Y Gregorio Pérez el número 5, extraordinario. Sí, Gregorio Pérez, Pedrín Grafinha. Pedrín Grafinha. Santeri. Bueno, el boche, Santeri un peladito. Sí, claro. El hombre, sobrino del profe Leo. Claro. Vos sobrino del profe. Ese tipo revolucionó. San Lorenzo jugó contra Central, él dirigió a Kempes en el 74. Yo era periodista con San Lorenzo, seguimos ahí el partido por una radio, y empató 1 a 1, gol de cabeza de Kempes, empató el Guín para San Lorenzo, el profe de León dirigió ese campeonato, ganó sube el día para San Lorenzo. Jugaban 8 equipos todos los partidos finales. Y de León era el técnico él dirigió a Mario Kempes. La memoria que tiene después fue a Defensor. Él venía de México, el profe de León. Y allá en el 76 campeón con el Violeta. Exactamente. Me gusta el equipo. Impresionante. Y así como están estos datos, siempre nombramos que él es el bambino ponzo uruguayo. ¿Por qué? Porque como vos sabés tanto nuestro, él sabe mucho de ustedes. Ah, le gusta. Parque Chacabuco. Una gran laucha, una laucha talibán que se metía en los recovecos a ver si podía urrequer a alguna niña, ¿no? A ver si podía manotear la canecita de Tatir. Bájarse, habrá dado una tecla. Hoy no podemos hablar mucho porque hay ciertos reparos, pero el hombre es una fiera. Ha trabajado bien en los terrenos, ¿no? Terreno fangoso, terreno liso. Medio pudor. Gomas de todo tipo. Calla full, CP, todo, todo, todo. Todos los sonidos lo dejan bien. Bambino, tengo la misma ventaja que vos, tengo muchas amigas. Bambino, ¿tuviste suerte? Otra vez usted, maestro. Trae la amarga obrera, Gonzalo, que es loco la amarga obrera. ¿Quién? La amarga obrera. Me encanta la amarga obrera. Amarga obrera es como un vernet, un aperitivo. Más amargo que chuparse un clavo. A mí me gusta lo dulce. Ah, pero tomas alcohol, bueno. No tomo alcohol. Soy un aburrido. A las Nami las ganás por cansancio o se van porque no las aguantan más. Es así, no tenía ninguna posibilidad. ¿Para, nos da tiempo para esto? Cerramos cortito con un juego musical. Dos fanáticos también, otra coincidencia, de los Rolling Stones. O sea, tenemos 10 canciones, cada uno elige un número del 1 al 10. ¿Es fanático el amigo? Sí. Empezamos contigo, Bonmino, erigí un número, el 10, suena la canción y... El 7. El 7, track número 7, suena un fragmentito, si la sacás dos puntos, si no un poquito más larga, un punto. A ver. Na, 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 la conozco, no sé el nombre. Na, 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 el gol lo hizo Darwin, el gol para el Liverpool, na, 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 no sé el Brenón, pero la conozco, te juro que la conozco. Era esa. She's a Ray, un bar. She's a Ray. Hay un arcoíris, ahí está. ¿Me la dan por ganada? No. No, no, ¿Qué vigilantes que son, eh? Cuatro. Adelante, alguien. Esta la sé yo, volviendo a mi cagada. Emotional Rescue. Bien. Yo con los nombres, yo con los nombres lo voy a pegar, déjamela cantar toda la canción y los voy a fundir, no me puedo dar dedo a la cara. Vamos a ver como en pasapalabra. Él se consume en pasapalabra. Si la atararías, bien. Vale, vale, vale. Vamos con vos, vamos con vos. Vamos con vos. Vamos con vos. Vamos con vos. Es invitado. Mandá. Número, Bambi. Cocinero, cinco. Ay, cómo me cagará. Ya sé cuál es. Seguí un poquito más. Seguí, seguí. No sé el nombre, boludo. No, no puede, no puede. Era Undercover. No, no estoy muerto con los nombres, si no sé inglés. Olvidate. Delgado. Último. Que no sepas inglés y seas reator de público. No, no sé inglés. Hijo de bien. Ocho. Cero básico. Ocho. Ay, qué padre. No, pará, no está. Ligaste, ligó. Es la que más me gusta a mí. No, tiene una suerte. Esto está digitado. No, no, dejála correr un poquito más y que la cante el Bambi. El gol de Darwin Núñez. Es pronto llegó. Respuesta correcta, respuesta correcta. Bambino, tenemos que ir. Bambino, cumplí un sueño a los periodistas uruguayos. Relatate, aunque sea mentira, un gol de Pellistri en la premia. Facundo, no lo pone nunca ese pelado burra que le tiene bronca, lo pone un minuto para arruinarlo y lo voy a ver si es el titular. Poneme una, de fondo una de esas zonas, esperá. Poneme Miss you. ¿Qué tal a hang it on wood? Facundo es de periodistas. ¿La encontramos? Ahí Barbosa le está costando al amigo Caparrós. El manco. Le está costando a Caparrós, eh. Gracias por la visita. Gracias. Señores, ahora voy y me ahorco. Un abrazo para todos. ¿Dónde? El movie. Miércoles en el movie 20-30. 20-30 horas. ¿Para qué te traje? Un placer, la verdad, me ha encantado estar acá, igual que los locos a la noche, locos por el fútbol, otros colifas, van al manicomio y salen y entran y ustedes también. pero yo estaba más loco que ustedes. Me encantó el programa. Gracias. Felicito de corazón que llegan muchos éxitos y si me piojan, vengo acá. Deme un lugarcito aunque sea el operador. Voy al lado de Barbosa, metelo disco, pica lo disco, tic, tic, tic. Un beso, los quiero. Nos espero. Se los hizo tarde, se los hizo tarde. No es fácil de olvidarse. No es fácil de olvidarse.